La vivienda de Rafael María de Mendive, de Venida Escuela, donde inició su formación José Martí, fue escenario de celebración en vísperas del aniversario del natalicio del más universal de los cubanos. Fragmentos del poema Abdala, canciones alegóricas y los personajes todos de la Edad de Oro, fueron el contexto para la firma de un convenio entre el centro escolar y la dirección de auditoría de Servitur, hoste perteneciente al Ministerio de Turismo. Este circo de interés de auditoría persigue dos objetivos principales. En primer lugar, es de informar, divulgar la actividad que realice el auditor, la auditoría, la contraloría en sí, y con ello estimular y promover también la actividad que hacía este tipo de especialidad en nuestro país. Unido a lo anterior y mucho más importante incluso, pienso que el otro objetivo que se recibe con la creación en la escuela de este círculo de interés es la de promover valores, valores patrios, valores positivos, valores revolucionarios, promover la ética. Muy importante el convenio que acabamos de firmar, porque con él estamos formando también a nuestros educandos. Les sirve para su formación vocacional y profesional. Son muchas agencias que están alrededor de nuestras instituciones que firman estos convenios, y nosotros estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Es decir, que ya ellos se van preparando, están mirando qué vocación pueden tener para ser buenos trabajadores en el mañana. Durante la jornada se firmó además el código de ética por parte de profesionales del sistema de auditoría del Mintur. De eso trata el control. En primer lugar, el ahorro, pero también evitar el desvío de recursos. Es una herramienta para el control, es una herramienta para la administración correcta de los recursos humanos, materiales y financieros que se pone en manos de todo ese sistema empresarial que lleva adelante esta economía. Por una cultura del control en tiempos de transformación económica, en los que resulta esencial la contribución del turismo. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.